Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos fanáticos de la rosca? Hoy me puse esta bata realmente de otro nivel para contarles la historia de Anita Hill, la primera mujer que se animó a denunciar acoso sexual ante el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Anita nació el 30 de julio de 1956 en Oklahoma y era la menor de 13 hermanos. Sus padres se llamaban Albert y Erna y eran granjeros y sus abuelos y bisabuelos habían sido esclavos y se habían escapado de Arkansas. Desde muy chiquita, Anita era como particularmente inteligente y también un poco terca, como con sus ideas, como que no la hacías cambiar de opinión. Terminó el secundario siendo la mejor de su clase y fue a la Universidad de Oklahoma y estudió psicología. Y adiviná, también se recibió con honores la mejor de su clase. Y ahí dijo, me parece que la de estudiar va y se rosqueó una beca en la Universidad de Yale y estudió un doctorado en Derecho, específicamente en Jurisprudencia y también, lo que estabas pensando, se recibió con honores. Bueno, y ahí un poco en Yale se acerca, empieza a rosquear ahí como con algunas feministas, un poco feministas negras, un poco ahí la rosca de los derechos civiles. Y al toque que termina el doctorado, entra a trabajar a uno de esos bufetes, clásicos bufetes yankees que tienen tres apellidos, como los de The Woodwife, por ejemplo. Este se llamaba Wall, Hardcrate and Ross. Esto en la ciudad de Washington, D.C. Bueno, y para esa época, un amigo de ella la conecta, la contacta con Clarence Thomas, como que le pareció que podían trabajar bien juntos porque los dos venían de hogares rurales pobres, los dos eran negros y estaban preocupados por los derechos civiles y por las cuestiones raciales y la discriminación. Y también los dos habían ido a Yale, como que se podían llevar bien y como que se podían dar. Bueno, y ahí le ofrecen ser la asesora de Clarence Thomas en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Bueno, y ahí ella arranca a laburar, todo bastante como calladita y tranquilita, porque era una mujer negra laburando en la Oficina de los Derechos Civiles. Si bien la ley se había votado en el 64, en términos reales era hace un minuto y medio, el racismo no se había terminado de ninguna manera. Imaginate que sea difícil hoy para una chica negra, imaginate en ese momento. La oficina era bastante chica y cuando digo bastante chica es Clarence, Anita y otra jovenzuela más que era la secretaria. Clarence se pone Gede muy rápidamente y empieza a invitarla a salir de manera, o sea, acoso básicamente. Le invita a salir y ella le dice que no. Dice, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? Porque sos mi jefe, es raro, me reinteresa este trabajo, te pido por favor. Como tratemos de llevarnos bien en lo del trabajo, a mí este trabajo me reimporta. Y él, insistente, al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. A Clarence no le gustaba que la chica le dijera que no. Bueno, qué novedad. Así que lo que hacía era una psicopatiada clásica, que es convertir reuniones de trabajo en citas. Por ejemplo, le decía, bueno, vamos a hablar del Excel, pero vamos a hablar hoy a la noche en tal bar. Y ella iba, porque era su jefe y no tenía mucha posibilidad de hacer otra cosa. Entonces la conversación era tres minutos de hablemos del Excel y después él diciendo, Che, bueno, hablemos de mi pene, que es súper grande y bárbaro. Y también te quería comentar una película porno donde a la chica la violan. Y, bueno, eso. Y también en la oficina empieza a hacer comentarios sexuales constantemente, comentarios sobre su cuerpo, hablarle constantemente de películas porno, contarle sus proezas sexuales, poniéndoles apodos a su pene. Anita empieza a reducir a la mínima expresión el contacto con Clarence, todo lo que es resolver de manera puntillosa en el laburo, para no tener que verlo más, para no tener que discutir, no tener que hablar por teléfono, no tener que nada. Todo lo que es un autocontrol al mil por ciento. También le cuenta a su novio de ese momento y también a sus amigas lo que le estaba pasando y una de sus amigas le recomienda cambiar su perfume porque tenía la sospecha de que era el perfume que Anita usaba lo que enloquecía a los hombres. ¡Qué corrida! Anita cuenta que en este momento Clarence tiene como una época en la que la deja en paz un tiempo. Y ahí es cuando Reagan, que era presidente en ese momento, lo llama a Clarence Thomas para que sea presidente de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Entonces le dice a Anita, bueno, no sé, si querés veníte conmigo. También ahí ella sabía que la oficina de antes probablemente la iban a hacer desaparecer, entonces ella se iba a quedar sin laburo y como también lo de siempre, no quería quedar mal, tenía miedo que si decía que no era estigmatista y no conseguir más laburo y que él le haga la vida imposible, entonces le dice que sí. Esta oficina era bastante más grande, había otras mujeres, él al principio estaba tranca pero rápidamente se vuelve un psicópata de mierda de vuelta. Vuelve con el sistema de invitarla a salir todos los días y jediarla y todo y como ella seguía diciéndole que no, empieza a cobrársela y le empieza a dar trabajos machotos, a sacarle responsabilidad, a hacer que ella pierda profesionalmente. Y además, si ese es un dato para nada menor, él le había dicho que si le decía a alguien, de lo mucho que él la estaba jedeando, iba a destruir su carrera. Bueno, y una vuelta, a él lo invitan a dar una charla a la Universidad de Oklahoma y como Anita era de Oklahoma, le pareció que quedaba bien que ella fuera como ah, mirá, yo tengo a alguien que es de acá. Bueno, nada, están ahí y él le dice delante de Anita al decano como ah, mirá, Anita sería bárbara como docente acá. Y el decano le dice, ah, bueno, dale. Ondan, nunca le preguntan a ella, deciden que esto era lo que ella quería, mudarse a Oklahoma de vuelta, bueno. Igual, la verdad es que le vino recontra bien porque se sacaba de encima a Clarence Thomas, volvió a Oklahoma, que estaba su familia, y dejaba de trabajar con Clarence Thomas, básicamente. Aunque esto la dejaba un poco afuera de la rosca fuerte de las políticas públicas de los derechos civiles. Pero bueno, no podía más. Y cuando están volviendo para Washington, porque no es que era tan instantáneo lo que ella se quedaba ahí en ese día a ser docente, Clarence Thomas le dice, bueno, ahora que ya no trabajamos juntos, podemos coger. Si bien ella se saca de encima a Clarence Thomas, lo que hay que decir es que ella venía haciendo una carrera bárbara en términos ejecutivos, y porque el chabón es un forro machista del orto, ella termina dando clases en una universidad evangélica. Bueno, quizás no es lo que ella quería a nivel profesional. Bueno, está ahí tres años y se convierte en la primera profesora afroamericana de la Universidad de Oklahoma. Su vida avanza, todo bien, es docente, hace una re buena carrera como docente, la quieren los alumnos, todo regio. Hasta que en 1991, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de USA se jubila. Y acá les quiero contar un poco cómo funciona la Corte Suprema de Estados Unidos. Son nueve miembros, por supuesto, todos chabones. Hay un presidente. Y son cargos vitalicios. O sea, son jueces de la Corte Suprema hasta que se mueren. Eso igual que en Argentina. En ese momento, el presidente de Estados Unidos era Bush padre y nomina, a que no sabés a quién, nomina a Clarence Thomas para que sea el próximo juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo funciona esto en la Corte de Estados Unidos? El presidente manda a un comité de senadores, que son 20 chabones, 10 republicanos y 10 demócratas, para que digan si el chabón está o no apto para ser juez de la Corte. Si este comité confirma la nominación, lo mandan al Senado y ahí todos los senadores votan si lo quieren o no lo quieren. Hasta acá todo bien. ¿Qué pasa con Clarence, entonces? Lo nominan del lado conservador, del lado de los republicanos, porque Bush era republicano. Entonces, el lado demócrata del comité empieza a averiguar a ver qué rosquitas había. Ellos ya sabían que había unas señoras que habían sido un poquito acosadas en la vida pasada de Clarence, así que directamente la llama una criatura del comité, la llama a Anita y le dice, hola, ¿qué tal? Che, a mí me parece que vos fuiste un poquito acosada. ¿Tenés ganas de contarlo públicamente? Y Anita le dice, mirá, yo no quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto y mucho menos públicamente. Lo máximo que te puedo ofrecer es mandarte una declaración por escrito, pero te pido, por favor, que me jures que esto no se va a enterar nadie y que no se va a hacer público de ninguna manera. ¡Obvio, Ani! Despreocúpate, vieja, sé tranqui. Por el lado del comité, lo que sucede es que llega la declaración de Anita y Clarence dice, esto no pasó de ninguna manera, ella es una loca. Entonces queda como una cosa de, bueno, es la palabra de él contra la palabra de ella, no hay ninguna mirada con perspectiva de género, obviamente, hasta luego. Pero, mágicamente, esta declaración se filtra a lo que es la prensa. Y acá, escándalo. Guardia periodística en la puerta de la casa de Anita, guardia periodística en la universidad, periodista yendo a hablar con familiares, con amigos, con el novio de ese momento, con la amiga de ese momento. Bueno, desastre. Todo lo que Anita no quería. Así que ella viaja a la casa de los papás y les dice, les quiero avisar que va a pasar esto, que explotó. O sea, les pido perdón porque, nada, ahora viene todo un infierno para todos. Y los padres, todo bien, Anita, te ramamos, sos bárbara. Nada. Bueno, y ahí ya estaba harta y dice, bueno, nada. Voy a hacer una conferencia de prensa, así todos me dejan de romper las tetas. Así que, nada, va y lo hace. Bueno, y ahí un poco la piba del Comité Demócrata un poco vuelve a jediarla. Bueno, ya hiciste una conferencia de prensa, ya estás medio hablando en la tele. Venite y decís esto en el Comité. Bueno, va Anita con las tetas al plato a contar la historia en el Comité. Y acá pasa algo rarísimo y novedoso en la historia de Estados Unidos, que es la primera vez que se televisa una declaración de acoso sexual ante el Comité de Elección de Juez de la Corte Suprema. Y otro dato no menor es que el presidente de ese comité era Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos de North America. Arranca esa especie de juicio del comité con un discurso de Biden, que era el presidente del comité, diciendo que él se tomaba muy en serio el acoso sexual y que las víctimas, bla, bla, bla. Al instante se caga absolutamente en eso y hace una rosqueta con Clarence, porque la idea inicialmente era que declarara primero Anita, que era la que tenía como la denuncia, y que después Clarence, bueno, refute. Y los chabones del comité le hagan las preguntas y todo a los dos. Pero Clarence rosquea a hablar él primero y lo que dice es que era un linchamiento de parte de, no sé, los senadores demócratas o de gente racista y mala que pensaba que como él era negro no se merecía estar ahí y que era un linchamiento a él por ser negro. A continuación de eso, declara Anita, cuenta todo, y después hay 20 varones blancos preguntando todas las estupideces que los varones blancos preguntan, pero ¿y vos por qué seguías en ese trabajo si la pasabas mal? ¿Pero vos por qué ibas a comer con él si no te lo querías coger? ¿Estás segura que vos no te lo querías coger? Porque él tenía mucho poder y vos sos mujer y sos medio pelotudita. Bueno, todo eso. Y como su palabra, por supuesto, que no alcanzaba, le proponen someterse a la prueba del polígrafo, que es ese coso que te ponen, no sé qué, y que dice si decís la verdad o si no. Y quiero decir que accede a dar la prueba y, por supuesto, le da que decía la verdad. Es medio falópa lo del polígrafo, pero bueno, igual le dio que decía la verdad. Después de eso, llaman a los testigos de Anita y de Clarence, que es una parte muy ridícula, porque es un montón de gente diciendo que son bárbaros. Tipo, las amigas de ella, ella es divina, la re amo. Y después los amigos de él, él es bárbaro, es un hombre íntegro. Qué mal que estén ensuciando su nombre. Por esos días aparece otra mujer que había trabajado con Clarence Thomas, Angela Wright, que también decía que la había acosado sexualmente. Entonces, bueno, ella estaba en otra ciudad, la llaman para que vaya a Washington y para que haga su declaración. Está ahí como en una especie de sala de espera, la tienen ahí mil horas, no sé qué. Finalmente le dicen, che, mira, la verdad es que no vas a declarar. Y ella tipo, sos boludo, ¿para qué me haces venir todo? Yo quiero declarar, aparte me parece todo un escándalo, ¿verdad? Le hacen firmar, medio esas conversaciones que se tienen con un chumbo arriba de la mesa, le hacen firmar un pelpa donde decía que de común acuerdo, ella se volvía a su ciudad, que no quería declarar, que de común acuerdo el comité y ella decidían que ella no iba a declarar. Así que nada, se termina esta etapa de lo del comité, confirman la nominación de Clarence Thomas y Clarence Thomas es juez de la Corte Suprema de Estados Unidos hasta el día de hoy. Bueno, ella abatida se vuelve a Oklahoma, a la universidad, pero la prensa no la dejaba en paz y sobre todo los republicanos no la dejaban en paz. Le hicieron todo tipo de amenazas, amenazas de bomba a su casa, amenazas de que la iban a matar y también empiezan a jedear mucho con que la echen de la universidad, pero como ella era una especie de titular de cátedra, de planta, no la podían echar, entonces empiezan a insistirle al decano de la universidad para que la echen. Si bien estaba todo recontra mal, estaban apretándola muchísimo, en ese último año se duplicó la cantidad de personas que creían en la versión de Anita y estaban en contra de Clarence Thomas como juez de la Corte. O sea que tuvo un impacto al final. Tenía a los republicanos que la querían rajar, pero por otro lado había unos grupos feministas bancándola muchísimo que habían empezado una colecta grande para juntar fondos para abrir una cátedra, cátedra libre, en honor a Anita Hill. Entonces lo que hacen los republicanos es empezar a jedear y a cambiar las leyes para que eso se convierta en ilegal. Y así la rajen de la universidad. Como no pudieron hacer eso, empiezan a rosquear directamente, cerrar la facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma. Bueno, en un momento la presión se volvió insoportable para Anita, así que renunció. Por esos días también sale a hablar la esposa de Clarence Thomas que no había hablado mucho todavía y dice que todo el escándalo había sido porque Anita había estado perdidamente enamorada de su esposo y por eso armaba tanto quilombo. Classic. Anita pasa dos años en California enseñando y después se va a la Universidad de Brandeis en Massachusetts. Y también se convierte en una especie de rosquera regular de las cuestiones de género y de prevención del acoso sexual en los espacios de laburo, escribe libros, se convierte en una portavoz, en una referenda. Uno de sus libros es una biografía y ahí lo que dice Anita es que un poco fue culpa de Biden que no la bancó a ella como presidente demócrata, de no bancarla a ella cuando fue toda la rosca del comité. Pero en la biografía de Biden no aparece ni una vez nombrada Anita Hill. En abril del 2019 Joe Biden, que estaba en plena campaña presidencial, agarra el teléfono y la llama Anita Hill y le pide un perdón, un perdón medio tibio, medio pedorro. Y Anita dice, la verdad que bastante choto este perdón, pero bueno, dale, 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 todo, te voy a votar. Básicamente porque sos el candidato demócrata y a quién voy a votar. Anita Hill se animó a hablar de acoso sexual cuando nadie hablaba de acoso sexual. Se animó a meterse con un candidato a la Corte Suprema de Justicia y no solo delante de 20 varones senadores, sino también delante de 20 millones de personas que lo veían por tele. Su testimonio no sirvió para impedir que Clarence Thomas sea juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero sí sirvió para destapar un montón de escándalos de acoso sexual en los medios, en el ejército yanqui y en el poder de todos Estados Unidos. Anita fue y es una referenta y una luchadora por los derechos de las mujeres y de las personas negras y lo seguirá siendo hasta el último día de su vida. La Corte Suprema de Justicia